Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de aceite de oliva. Nueva Telepizza Ibérica. Bueno, creo que es un partido difícil de valorar, creo que entramos bien al partido, pero creo que la clave del partido fue que ese buen inicio ellos pudieran meter su primer gol y ya ahí volvieron a coger su ritmo, su confianza, y yo creo que la clave del partido estuvo en ese gol tempranero que nos metieron ellos a raíz de nuestro gol. A partir de ahí yo creo que intentamos hacer lo mejor posible, pero sí que es verdad que se notó la superioridad que tienen ellos respecto a nosotros. Hombre, somos conscientes de que a día de hoy estamos más cerca de los puestos de abajo que de los puestos de arriba. Creo que nuestra intención en este próximo mes tiene que ser alejarnos de los puestos de descenso, coger esa tranquilidad que nos va a dar esa confianza y luego si a medida que vamos estamos más cerca de los objetivos europeos, pues lucharemos, pero como te digo, a día de hoy, mirando desde el punto de vista objetivo, hay que alejarse de los puestos de abajo. Hombre, yo creo que todas esas cosas están muy bien, pero creo que para todo ello tiene que haber una cierta confianza, una cierta autoestima y en ese sentido, como te digo, tengo la sensación de que necesitamos dos victorias seguidas para que todos los jugadores que estamos demos nuestra mejor versión. Creo que equipo hay, solo que ahora mismo no estamos pasando nuestra mejor fase, pero estoy convencido de que llegarán momentos buenos esta misma temporada. Sí, tuve un esguince y bueno, ya sabemos cómo son los esguinces, que bueno, te van acarreando un poco de molestia las primeras semanas, pero bueno, la verdad que me encuentro bien, me encuentro con buenas sensaciones y ya parte del grupo, que es lo importante. Sí, está claro que bueno, ahora le están haciendo una serie de pruebas, están valorando diferentes alternativas y bueno, espero que sea lo menos posible porque somos conscientes de que es un jugador fundamental, si no es el más fundamental de nuestro equipo e intentaremos entre todos que sea lo menos posible y que se recupere lo antes posible. Sí, en este caso yo creo que hay que hacer un borrón, ha sido un partido diferente de esos que hay que jugarlos, pero bueno, no están marcados dentro de los objetivos prioritarios dentro de nuestra liga y está claro que el siguiente sí, no el siguiente jugamos en casa contra el Celta, un partido que tenemos que ganar y que ahora no tenemos nada más que pensar en ello, es un partido que va a ser muy complicado porque los dos estamos necesitados de puntos, pero bueno, creo que tenemos que intentar ganar sin duda. Bueno, pues desde aquí, desde el nombre del club, de los jugadores, pues todo el apoyo del mundo para la familia, está claro que es una desgracia muy grande, una persona que iba a apoyarnos, que ha habido esa tragedia, la verdad que muy tristes por ello y bueno, por parte de la Real sabemos que tiene todo el apoyo del mundo y creo que por parte del club, como un Real Madrid, pues se comportaron como señores, yo creo que el respeto que tuvieron hacia nosotros y hacia nuestros aficionados es muy grande y bueno, es de agradecer.